¿Qué es el Social Selling? El Social Selling es una estrategia de ventas que utiliza las redes sociales para establecer y fortalecer las relaciones con los clientes actuales y potenciales y ampliar la presencia de marca. El Social Selling se basa en la creación de contenido atractivo y útil, la interacción con los seguidores y la construcción de relaciones de confianza y credibilidad con ellos a largo plazo. Se trata de aprovechar las oportunidades de estas plataformas para interactuar con la comunidad, comprender sus necesidades, proporcionar soluciones personalizadas y, como fin último, conseguir las ventas directamente desde la plataforma. El Social Selling es efectivo en entornos B2B, ya que permite a las empresas conectarse con los tomadores de decisiones y establecer relaciones comerciales de confianza. Las redes sociales populares para el Social Selling son LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram. ¿Por qué es importante? Genera oportunidades de venta. Al interactuar con clientes potenciales en las redes sociales, se pueden identificar oportunidades de venta y convertir seguidores en clientes. Fortalece la relación con los clientes actuales. Mediante una presencia activa en redes sociales y proporcionando un contenido valioso, se puede fortalecer la relación con los clientes actuales y fomentar la fidelidad a largo plazo. Construir una marca sólida. Con contenido de alta calidad y la interacción con los seguidores, se puede construir una marca sólida y confiable en las redes sociales. Aumentar la visibilidad. Al utilizar las redes sociales de manera efectiva, se puede aumentar la visibilidad de la marca y llegar a nuevos clientes potenciales que, de otra manera, podrían no haber encontrado la empresa. Ejemplos de Social Selling. El Social Selling ha hecho posible que pequeños emprendedores se disparen gracias a la efectividad del mundo digital. Aquí te dejamos algunos ejemplos en estas dos plataformas. Instagram. Creación de contenido atractivo, colaboraciones con influencers y mediante la función de compras. LinkedIn. Buscar clientes potenciales que se ajusten al perfil de su público objetivo, participación en grupos y recomendaciones y testimonios.